te invito a que descubras un hermoso lugar aquí en el progreso lloro precisamente en la colonia san antonio a un costado de la colonia palermo si se encuentra este hermoso lugar pintoresco con mucha vegetación mucha agua pero sobre todo con un ambiente familiar amplias piscinas agua natural y el ambiente familiar que tú esperas te esperamos aquí aquí en el progreso en la comunidad de san antonio aquí en el progreso hay mucho que ver piscinas buen ambiente áreas verdes mucha diversión y también fauna te esperamos este verano a que la pasen bien y te va a recibir nuestro amigo monkey 2 sonrisa vean acá Sonrisa Eso Te esperamos a ti y a tu familia En Semana Santa Que vengan a un verano en Coco Beach El amor Es que el amor así es Cuando alguien quiere a alguien vuelve Aquí sabes Money Te esperamos en este majestuoso centro turístico Coco Beach Orgullo del progreso Ven con tu familia, con tus amigos Organiza una excursión Económico y sobre todo familiar Entrada general 50 lempiras para niños Y 50 lempiras para adultos Amplio parqueo y seguridad Para que ir tan lejos Si el progreso tiene bellezas Te esperamos El reporte de Luis Sierra para EPBN La red informativa número uno de la Perla de Lulúa Te esperamos en centro turístico Coco Beach